Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia asegura haber rechazado todos los ataques ucranianos. El Ministerio de Defensa insistió en que las tropas rusas han frustrado ataques enemigos en la región de Donetsk, mientras el ejército ucraniano confirmó la reconquista de varias localidades en su contraofensiva. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio de Defensa de Rusia insistió este lunes en que sus tropas han rechazado todas las arremetidas enemigas en la región de Donetsk, controlada en un 80% por las tropas rusas. El ejército ucraniano había reivindicado la reconquista de cinco localidades durante la contraofensiva que comenzó hace más de una semana. El Ministerio también precisó que las tropas rusas habían frustrado ataques ucranianos al oeste cerca del pueblo de Levani y en la región vecina de Zaporilla. Ucrania, por su parte, aseguró en los últimos días haber avanzado en la zona alrededor y controlada por Rusia, y reivindicó la captura de tres pueblos. El lunes, el Ministerio de Defensa ucraniano aseguró que sus tropas habían retomado otro pueblo en la misma área. Las fuerzas ucranianas afirmaron además haber capturado un pueblo situado en la región de Zaporilla, cerca de Levani, al inicio del mes. En tres de esas ofensivas en la frontera administrativa entre ambas regiones orientales, las fuerzas ucranianas habían perdido más de 120 efectivos. Que opina esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Seis minutos, nos separan de las 14 horas. Nosotros estamos en vivo para toda la Argentina y también Latinoamérica cubriendo lo que es información a nivel nacional en cualquier parte del mundo y prestamos especial atención al conflicto bélico. Así es, vamos a ver los detalles, imágenes difundidas así por Rusia, en este caso, por supuesto, donde se puede ver allí en el aire, ¿no? Bueno, helicópteros, imágenes también desde el aire. El Ministerio de Defensa de Rusia, de hecho, fue el que publicó esto, donde se puede ver, ¿no? Y lo hacen justamente para respaldar las afirmaciones de que el asentamiento de Berkivka, justo allí, ubicado al noroeste de la asediada, ¿no? Bakhmut, bueno, al parecer está firmemente bajo su control. Avanzamos al siguiente video y esta vez es desde el lado de Ucrania, donde ahora se encuentran despejando y los ucranianos utilizando un vehículo de remoción de minas para dejar los campos minados, posiblemente para la futura contraofensiva. Estos campos minados eran de la misma Ucrania. Entonces, quiere decir, el daño se está haciendo en su misma tierra, pero, por supuesto, en pro de un objetivo mayor, librar finalmente esta guerra que no da descanso. Y fíjese, la columna de humo que se extiende en este momento al tratar de despejar este campo directamente. Postales de la guerra, así disparan contra objetivos terrestres. Ucraniano ZSU-423, Shilkano, se lo ve allí disparando a esto, a los objetivos terrestres. Imágenes en primera persona, donde muestran la guerra, la violencia que se está viviendo en este combate que ya lleva más de un año. Lo que usted está observando en este momento es la Legión Libertad en Belgorod. Imágenes de la guerra, por supuesto. Ahora, esta legión rusa eliminó al coronel Andrei Stsevsev durante las operaciones en la región de Belgorod. Un contenido, por supuesto, sensible. Ahora, las imágenes compartidas también de parte de la Cámara Corporal por parte de uno de los soldados de esta Legión de Libertad rusa. Detalles de lo que son los ataques a posiciones rusas. De hecho, el primer batallón de asalto es el que vemos de la tercera brigada de asalto Azov. Ataca lo que son las, bueno, posiciones rusas. Esto ubicado en los flancos de la ciudad de Bajmut. Al parecer, los rusos fueron empujados un kilómetro. Al ataque, a esto que estamos viendo, asistieron aviones, vehículos blindados M113, morteros también, tanques y, por otro lado, drones. Y avanzamos con más registro audiovisual de este conflicto bélico. Imágenes que compartimos y muestran ambos lados. La cara de la moneda, por un lado, mostramos cómo Rusia avanza, por otro, cómo también Ucrania contraataca. Esta vez es un tanque ruso 772B siendo destruido por un dron ucraniano. Fíjese cómo la crucecita automáticamente lo coloca como el blanco. Y en cuestiones de segundo, causa una explosión con una enorme columna de humo negro sobre la misma. Estamos hablando, entonces, de un tanque perteneciente a las fuerzas rusas. Ahí está, le reitero la imagen para que lo pueda observar. Este tanque pertenece a las fuerzas rusas y está, entonces, siendo destruido. También por una... Fíjese cómo suelta la explosión. Se aleja, por supuesto, de este dron. Y pasa a ser historia. El lanzagranadas del Svani está atacando el bastión de los militantes ucranianos. Los combatientes del grupo se acercaron a las posiciones de la Brigada 63 de las Fuerzas Armadas de Ucrania y atacaron el refugio de los soldados de Ucroreich. Esto arrasándolos. Imágenes, entonces, de la guerra, detalles de lo que sucede en este combate. Imágenes sensibles también. Y en este caso, cómo atacan el bastión de ucranianos. Un momento en este caso, de la guerra, de la guerra. El en este caso, y el...? No, pero lo sé, Y, el en este caso, Un momento en este caso, Y, el characterized de la guerra. Y, el hecho de ser Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.